¿Qué podrá decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podrá dejarte tan pegado al alma que se quede en tu corazón? Que se escuche en el camino que me consiga lo que es el mundo alta también Por ser saludo para nuestra quinceañera, que se escuche suerte La vida me ha regalado en mi bilegio de amarte Y no te sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te advientas Y si no llegas, no te espera, no te prometes jamás que me tengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Fuerte el aplauso para su hermano Donner Jr. Serás el tamar de tus pensamientos, no te permitas fracasar No vas a importar, solo sentimientos, y lo que no me da Ahora también la presencia de su film, empezando por el señor Víctor Cuevas Fuerte el aplauso para Víctor Cuevas Y si no llegas, aunque no estén en tus ojos, estarán en tus cuentos En tu solo perro volverás a vivirlo Si no te sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas No me olvides de un poco que digas, de lo que quieras Pero ser tú mismo, y si no llegas, no te sientas No te sientas, haz lo que piensas, haz lo que tengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas, no te olvides de Dios Fuerte el aplauso para Darío Huesca Claro que sí También para José Sánchez Fuerte el aplauso para José Sánchez Fuerte el aplauso para Víctor Cuevas